¡Despacito! ¡Despacito! ¡Pues que mal señor! ¡Ellos le van a dar peso cuando se venga a pasar! ¡Métale turbo! ¡Ailín! ¡Quita tu mamboza! ¡Ajá! Hay que nivelar el peso ¡Pues que se suba Wendy conmigo! ¡Vale todo! ¡Ándale! ¡Tres, dos! ¡Vale todo ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Ya dame Ailín! ¡Vuelta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Alejana sí subió con Wendy! ¡Pues ya tenía ocho años! ¡Pues ya tenía ocho años! ¡Cuándo vinimos yo me acuerdo! ¡Se me olvidó! ¡Ah! ¡Ahí allá en la casa! ¡Pues ya tenía ocho años! ¡Pues ya tenía ocho años! ¡Ya! ¿Quién se va a subir? ¡Alejana sí!